Me vuelves loco de amor por mis penas Bueno, como dijimos, aquí estamos con Guillermo Palmeiro Ya él es de la casa, de nuestra casa Y nosotros somos de la casa de él, de The Night ¿Cómo estás, Guillermo? La verdad, José, muy bien Siempre un gusto poder estar con vos Y aparte poder compartir lo que somos un poquito nosotros La esencia del argentino, de la comida De tantos años, ¿no? Mirá, da la casualidad que festejamos los 10 años De estar trabajando a puertas abiertas acá en Miami Y lo festejamos de una manera muy linda Que es con música de tango y baile ¿En dónde va a ser eso? Esto es en Hallender, que fue nuestro primer local Ahí por el 2002 Y bueno, hacemos una fiesta Para festejar con toda nuestra gente Que nos acompañó desde el principio Y que todavía nos sigue acompañando Y que vengan aquellos que nunca vinieron Y aquellos que siempre han venido y siguen viniendo Que parte de nuestro éxito y de nuestras alegrías Se lo debemos a todo el público que nos siguió durante tantos años Perfecto, entonces, siga disfrutando con la mejor comida ¡Viva la vida con The Night! Nuestros nombres en la arena Me vuelves loco de amor ¡Viva la vida con la gente! ¡Viva la vida!